No sé con qué vamos, mi estimado Gustavo. Con el tema de la ludopatía infantil, cómo viene creciendo. Además, Luis, el gobierno nacional a través de LENACOM ya ha clausurado. A mí me parece el número impactante. Más de mil sitios de internet de apuestas ilegales. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que estas páginas fomentan las apuestas entre los chicos. El 8.3% de la población argentina apuesta. ¡Guau! Es altísimo. Es mucho. Y de ese 8.3% de la población argentina, el 15% tiene entre 15 y 24 años. Muy chicos. Por eso le invitamos a la psicóloga Débora Blanca que está con nosotros. Gracias, Débora, por estar con nosotros. Es especialista en el tema. ¿Cuándo soy ludópata? O sea, ¿cuándo paso de jugar porque apuesto a tener una ludopatía? Bueno, cuando empezás a depender emocionalmente de las apuestas. La ludopatía es la adicción a los juegos de apuestas, a los juegos de azar. La ludopatía existe desde que se creó el primer juego de azar. Lo que pasa es que cuanto más accesible es la apuesta, más personas se enferman de ludopatía. Entonces, una cosa era cuando había que viajar a los casinos que estaban más o menos lejos. Después, cuando el país se llenó de bingos y casinos y ya estaba a dos cuadras, hay muchas mujeres y muchas personas grandes empezaron a enfermarse de ludopatía en nuestro país. Y ahora son los chicos porque ya no hay que ir a ningún lado. Lo tenemos en el celular y en el celular tienen el casino y tienen la billetera virtual. Claro. ¿Me aguardás porque quiero hablar especialmente con vos de este tema? Hay información urgente en la Nación Más. La tragedia en Córdoba, Andy Ferreira. ¿Qué pasa con los incendios? Bueno, están descontrolados los incendios a esta hora. Ruta 38 cortada, como mencionamos anteriormente. Ustedes vean, en este momento hay personas que tienen campos aquí alrededor. Queríamos justo hablar con ellos, pero están desesperados por ir a tratar de resguardar alguna de las pertenencias que tienen dentro de su propiedad para que, en el caso de que el fuego avance, al menos resguardar algo de sus cosas. Han dejado los autos aquí a la vera de la ruta. Está completamente cortado, decía, desde San Esteban, digo, hasta Capilla del Monte. Ahora incluso más kilómetros porque el fuego se ha propagado hacia el sur. El sur sopla el viento desde el este o noreste y esto hizo que el fuego se propague hacia el sur oeste o sur, con lo cual también hay afectaciones en las localidades de Los Cocos y San Esteban. El fuego está descontrolado hacia aquel sector. No podemos avanzar hacia aquel punto porque está completamente cerrado el tránsito. En Capilla del Monte, el otro foco que mostrábamos en transcurso de la mañana, también sigue activo, aunque contenido. Esto es importante señalarlo porque si bien hubo evacuaciones en transcurso de esta madrugada y hay puntos calientes todavía en los barrios, fundamentalmente los que están debajo de las sierras aquí en Córdoba, está controlado o al menos contenido el fuego, pero el tránsito inaccesible en esta parte de la ruta 38 en San Esteban precisamente, que es un pueblo serrano, como lo describe también este cartel, y donde hay muchas viviendas que están realmente en peligro. La situación para lo que resta de este día es incierta, Luis, porque el viento rota casi permanentemente. Ahora, en este preciso instante, empezó a soplar desde el sur y la verdad que complejiza todavía más la tarea de los bomberos en este punto. Andy, nos quedamos. Antes de terminar el programa, vuelvo con vos. Dale, aquí estaremos. Bien, y vamos a ver en el pronóstico, a ver si nos ayuda la naturaleza que llueva. Por lo menos que cese el viento, debería ser, y luego que llueva. Así que lo vamos a hacer. Quiero agradecerle especialmente a la psicóloga Débora Blanca, que está con nosotros hablando de ludopatía. Abrimos nuestras redes sociales, por si querés preguntar. Claro, porque es un tema, la fácil accesibilidad. Con el celu, cualquier chico, y hay chicos que lo tienen de muy pequeños, que recién Gustavo hablaba de 15 a 24 años. Me imagino que va a haber más jóvenes también con esto. Sí, sí, están apostando desde los 11, 12 años los chicos en todo el país. Ciudades más grandes, ciudades más chicas. Yo estoy dando charlas y es impresionante cuando hablo con los chicos y les pregunto, no les pregunto directamente si apuestan, pero sí conocen a chicos menores de 18, porque lo que hay que decir es que por ley, para apostar hay que tener 18 años o más. Con lo cual, si un chico de 14, 15, 12 está apostando, ahí es donde entra la cuestión de los sitios ilegales. ¿Dónde apuestan? Apuestan en sitios ilegales que se promueven por redes sociales, que es lo que los chicos consumen. Los chicos, lo que miran no es tele, radio, son redes sociales, muchas veces son influencers quienes promueven y promocionan, publicitan, y además ellos mismos se van recomendando. ¿Cuál es el riesgo de las apuestas? Primero, que en un adolescente el cerebro no está todavía con las funciones de poder inhibir los impulsos, por eso se estima a partir de los 18, porque además empiezan a tener muchos problemas. Desde lo económico, por supuesto, usan el dinero que los padres les transfieren para la comida, para el almuerzo, para la sube, para lo que fuere, empiezan a sacar de ahí, pero después cuando se empiezan a enganchar, patológicamente, empiezan a pedir préstamos, a pedirse entre ellos, a robar de la casa, empiezan a haber situaciones realmente muy complicadas. Independientemente de cuando es clandestino, que ahí obviamente es todo reprochable, cuando es legal, de todos modos, está la dificultad de que uno accede muy fácilmente, no es que tiene que ir a jugar a la quiñera a la agencia, como pasaba antes. ¿Puede servir arancelar eso, poner que una persona tenga que pagar un fee, por ejemplo, por mes, para jugar, entonces eso hace que se controle un poco más o no? En realidad, si uno lo compara con el casino, con la posibilidad de entrar a un casino o a un bingo, no se paga una entrada, es el dinero que vas poniendo en las apuestas, no es que hay como en el cine o el teatro que se paga una entrada. Acá lo importante con el tema de las apuestas y de la industria del juego es el Estado regulando. En este momento lo que estamos pidiendo los profesionales de la salud, viendo la cantidad de chicos que se están enfermando y con cada chico, la familia, que empieza a haber problemas, los padres que no entienden qué hacer con todo esto, es regular las publicidades, es bloquear los sitios ilegales, es las sanciones que sean necesarias. Los chicos no pueden apostar, no deberían apostar. Es un contrasentido hablar de ludopatía infantil. Claro, pero por eso yo te digo el de 18, que también está expuesto. Sí, totalmente. Sí, en realidad siempre hubo y va a seguir habiendo el online lo que tiene es la accesibilidad, o sea, la posibilidad de apostar desde el celular y por supuesto esto ha pasado en cada país donde se legalizó el juego online. Una vez que se legaliza, aumenta la cantidad de adictos al juego. Entonces ahí hay que pensar de qué manera... Es que en paralelo tenés que dar talleres, hablar del problema, cuál es el riesgo de apostar, que es lo mismo que como el alcohol o como un montón de prácticas que son riesgosas. Justamente esa pregunta tenía para hacerte. En el caso del alcohol, las drogas, es mucho más fácil entender eso como una adicción porque existe una sustancia y para los padres supongo que el gran temor es ese. Pero cómo podemos hacer el salto para entender que una ludopatía genera una conducta adictiva más allá de que no haya sustancia mediando. Claro, está bueno esto que decís porque en realidad lo que pasa es que la mayoría de los padres no saben quizás que sus hijos apuestan. Pero hay muchos que sí saben pero prefieren que apuesten. Le da menos miedo la apuesta que el consumo de alguna sustancia. Y en realidad las apuestas son tan riesgosas como fumar marihuana, como tomar alcohol, es decir, los efectos pueden ser los mismos. Si se genera una adicción, los estragos son los mismos. Yo estoy tan afuera que no sabría... Sí, me daría cuenta si pide dinero o roba dinero. ¿A qué se apuesta? No tengo idea. A todo. Pero digo, ruleta o qué, ¿qué hay? Tenés todos los juegos o las apuestas que tenés en cualquier bingo o casino, pero se agrega, y esto es lo que está aumentando en nuestro país, las apuestas deportivas. Ah, partidos. Esto es lo que va a aumentar. Boca-River del 2-1. ¿En qué momento es el gol? ¿Quién hace el gol primero? Boca-River. ¿Y ponés la tarjeta? Todo. O la billetera virtual. O la billetera virtual. Lo que los padres les transfieren. Y esto es complejo, ¿eh? Porque hay mucha publicidad de apuesta deportiva. Cambió el deporte. O sea, los relatos de fútbol pasan un partido de fútbol y todo el tiempo están promoviendo la apuesta. Y hay muchos chicos que siempre disfrutaron mucho de mirar fútbol y ahora no pueden mirar fútbol si no apuestan, por ejemplo. Es una pregunta impropia. ¿El adicto se cura, se recupera, se controla? Se recupera. No se habla de cura en las adicciones porque es una patología crónica, porque siempre está el riesgo de una recaída. Puede haber una persona que quizás durante 20 años, 15, no volvió a apostar, no volvió a tomar alcohol, no volvió a consumir cocaína, pero algo le sucede en cierto momento de su vida y puede haber una recaída. Por eso se habla de recuperación. Lo hacía analogía con la cocaína, con las drogas y el alcohol, viste, que te dicen somos, los alcohólicos cuentan diariamente cuanto esto. Y funciona lo mismo que en algunos adictos, yo lo controlo, viste que hay muchos adictos que dicen, no, no, pero si volviste a consumir, no, no, tranquilo que yo lo controlo, funciona, ¿se usa eso? Cuando se cruzó un umbral, o sea, cuando se pasó de ser, viste que vos me preguntabas al principio qué hace una ludopatía, ¿cómo te das cuenta? Están quienes juegan socialmente, quienes van al casino y juegan socialmente, van para entretenerse un rato, no gastan más de lo que pueden, no están más tiempo del que pueden también, es un lugar de entretenimiento. Total. Pero cuando cruzan un umbral y ya se quedan hasta que pierden todo, porque esa es la ludopatía, es alguien que pierde y pierde y pierde y no puede dejar de perder, ¿sí? Tremendo. Ese es un ludopata, ya cuando cruzas el umbral ya no lo podés controlar. No, pero hay que desalentar, digo, yo veo en algunos lugares hay cajeros automáticos en los casinos, bueno, esta accesibilidad en las redes es tremenda.